¿Las vacunas contienen chips 5G para controlar a las personas? ¿Pero qué es la tecnología 5G? El 5G está en boca de todos. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá al mínimo la latencia del tiempo de respuesta de la web y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En otras palabras, estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible. ¿Las vacunas contienen chips 5G para controlar a las personas? Esta teoría de la conspiración surgió de la tergiversación del discurso del empresario Bill Gates sobre una tecnología futura que ayudaría a identificar a quienes han tenido COVID-19 o han sido vacunados. Esto, sin embargo, no tiene nada que ver con la vacuna o 5G, que no es más que la divulgación de 4G que usamos hoy. Incluso, si quisieran, sería imposible usarlo para controlar a las personas. El miedo de las creencias bíblicas en los avances tecnológicos. No hay microchips en ninguna vacuna. No hay pruebas de que ni siquiera uno de los casi 170 millones de estadounidenses que han recibido la vacuna hasta ahora haya sido implantado con una pequeña pieza de hardware de seguimiento. Sin embargo, esta conspiración, junto con otras afirmaciones falsas sobre la vacuna, ha cobrado fuerza. Estos peligrosos mitos se han basado en una desconfianza hacia las vacunas sembradas durante años por grupos bien organizados que lanzaron eficaces campañas de desinformación. En Estados Unidos, una encuesta realizada en marzo reveló que uno de cada 14 personas cree que se podría colocar un chip sin coger de seguimiento con la vacuna. Una encuesta de Axios, Ixos, también reveló en marzo preguntando a mil adultos estadounidenses si las vacunas COVID-19 contenían un microchip de seguimiento. Más de uno de cuatro dijo que no lo sabía. Eso equivale a casi 69 millones de personas en Estados Unidos. El origen exacto de la conspiración empezó en un foro de internet. 18 de marzo de 2020, Bill Gates, cuya fundación ha prometido 1.750 millones de dólares para la ayuda internacional contra la pandemia, entró en un encuentro del foro de internet Reddit para responder a preguntas sobre la pandemia. En el chat, predijo que un día todos llevaríamos un pasaporte digital para nuestro historial médico. No sugirió microchip, sino una especie de tarjeta de vacuna electrónica que la gente podría mostrar antes de entrar en un negocio. Un sitio web sueco escribió sobre el comentario de Gates. El administrador del sitio, que responde al nombre de Sir, pertenece a una comunidad de biohackers que abogan por los microchips implantables en humanos. Su titular sobre la predicción decía, Bill Gates utilizará implantes de microchips para luchar contra el coronavirus. Y la locura se desató. Dos días después, Adam Fanning, un polémico pastor bautista de Jack Wynn, Florida, se topó con la entrada de blog en internet. Transformó la fantasía de los biohackers en una profecía bíblica, de la que se advierte en el libro del Apocalipsis, no es solo un sistema de identificación implantable. Dice Fanny, en un video de YouTube, es literalmente adorar a esta bestia. ¡Suscríbete al canal!